Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches jóvenes y no tan jóvenes, aquí Perico83 En un nuevo vídeo de Zoo Animal Park para el canal, ya estamos aquí con nuestro lobito ¿Y cómo dice el lobo? ¡Aúúúúú! Más fuerte, no se escucho ¡Aúúúúú! Bueno chicos, ¿qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? He girado esto y ahora no me gusta porque... A ver, vale, las cosas como tienen que ser Vale chicos, ¿qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Pues conseguir un animalito más Y como podéis ver, hemos llegado al nivel 27 No se nos ha abierto ninguna misión especial de momento Y lo que sí es que he comprado es este terreno de aquí Entonces la parte de bosque la seguiré ampliando como hacía por aquí abajo, ¿vale? Entonces este lo vamos a mover ya de aquí Ese no debería de estar aquí Y lo malo es que ahora me va a decir que no hay Conexión con carretera, ¿vale? Entonces le pondremos carretera Y como podéis ver, nos han dado ahí también No sé si lo habéis visto ya Si no lo habéis visto, lo digo yo Una cebrita Entonces, lo primero Por partes, como dijo Jack el destripador No, esto no era caminos Era decoraciones... No, era edificios, sí Era aquí Venga, pues compramos una, dos, tres, cuatro, cinco Y las ponemos rápido Que nuestros visitantes vean Este magnífico ejemplar de alce ¿Cuál es el problema con el alce? Que lo pusimos sin que nos pidiera ninguna misión Y ahora nos pide una misión de poner un alce Y dice, pues si ya lo has puesto, ya lo sé Pero eso es lo que ocurre cuando no lo pones En el momento que te lo pide, ¿veis? Ahora me dice, coloca pozo de agua Coloca setas de bosque En fin, cosas que ya he puesto Pero no me lo reconoce Entonces nos tendríamos que volver a poner Y eso es una jodienda que te cagas Entonces lo que voy a hacer Es que si lo corto Ya lo he quitado y lo he vuelto a poner O sea, no hay nada que hacer Me toca poner otro recinto de bosque Así, porque sí, por toda la cara Que de hecho lo vamos a poner ya Venga, nos toca comprarlo Un recinto de bosque Que son dos mil Ah, pues no es muy caro Comprar Y ahora pues lo pondríamos aquí Vale, no se va a completar en este episodio Porque tardará Ah, no, cinco minutos Pues nada Se completará en este episodio Y creo que tengo por aquí Para poner más Venga, pues ponemos más Ya que por lo menos Que llegue hasta aquí Y lo que tenemos Es una bonita cebra Que nos han regalado No me acuerdo por hacer Qué misión No me acuerdo ya Es que es tantas cosas que hay Que ya ni me acuerdo, macho Y aquí pondríamos Una magnífica cebra Y luego tenemos un conejito Que creo que ya no nos deja Porque tenemos esto Lleno de conejos Sí, nos dice que no hay espacio suficiente Entonces, ¿qué hacer con este conejito? Si lo vendo me darían Si lo libero me darían 20 reputación Y si lo vendo me darían 200 monedas Por el momento nos lo dejamos ¿Vale? Ese lindo conejito Nos lo dejamos ¿Por qué? Porque si tenemos hambre Nos hacemos un arrocito aquí Con conejo y caracoles Qué rico Madre mía Sabéis que yo soy de Alicante La tierra de los arroces A ver ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué animal vas a poner? ¿Ya has puesto una cebra? Sí, pero este ya teníamos Entonces, estoy buscando la jungla Ah, vale Estaba aquí la jungla Estoy buscando mi recinto de jungla Porque también teníamos la misión ¿Dónde estás? Por aquí A ver Tengo un montón de misiones Que quiero empezar a pasar A pasarme, me refiero A ver Este dice que quiere coloque Vale, esto me costaría dinero Cria una cebra bebé En eso estamos Ten 40 visitantes Puede ser que lo logremos En este capítulo Construye un recinto de sabana Y coloca una jirafa Vale Podríamos hacer O el de la jirafa O el de los guacamayos Entonces Pues el del arce va a ser que no ¿Y dónde está el del guacamayo? Yo juraría que había una misión Del guacamayo Tendríamos que colocar Un juego de recinto De roca de montaña También por aquí Madre mía Tengo aquí un montón de misión Criar un chimpancé Colocar un comedero de planicia Madre mía El guacamayo Aquí, vale Sería un guacamayo O una jirafa Entonces Lo primero vamos a ver Aquí no tenemos Para cobrar Piezas de puzle Vale Entonces Tenemos guacamayo Jirafa Piezas de jirafa No tenemos Entonces no la podríamos poner Porque la jirafa Creo que comprarla A ver Espérate Igual se puede comprar De gratis A ver ¿Dónde está la jirafa? No Son 80 diamantes Entonces Hay que esperar A que nos den La pieza de jirafa Porque No es gratis Aquí Para completar Necesitaríamos 2000 Y tengo 60 Va a estar Muy Pero que Muy complicado Vamos a empezar A vender Comerciar 5 Esto va a ser Muy largo Además Una especie Como de vaca Muy largo Pues voy a hacer Un pequeñito corte Y vuelvo Enseguida Pues chicos Ya estoy de vuelta Y como podéis ver Tengo ya Los famosos 2000 Que me hacían falta Me ha costado Vender aquí La vida Pero lo importante Es que tenemos Ya nuestro Guacamayo Mayo Macao Guacamayo Macao Y completamos Son 2000 Me duelen el alma Pero bueno Me ha dolido Realmente Conseguirlos Una vez que los tienes Pues te lo gastas Lo importante Es tener Nuestro Guacamayo Macao Por cierto Yo estuve En Puntacana En la playa Macao Y la verdad Que Tengo que confesar Que casi Me ahogo En esa playa Ha sido Una de las veces Y os lo digo En serio Que más he temido Por mi vida Había unas olas Impresionantes Me puse a nadar Y luego El mar Me chupaba Hacia adentro Estaba agotado No podía salir Por más que nadaba No podía salir Las olas Eran impresionantes Y os lo prometo Que no sabía Cuanto tiempo Ya De hecho me rendí Entonces Me dejé caer Hacia abajo Para descansar un poco Aguanté la respiración Y noté que Tocaba a fondo Entonces Conseguí subir Hacia arriba Cogí aire Y me dejaba otra vez Caer al fondo Y así Conseguí descansar un poco Hasta que Poquito a poco Se ve que cambió Un poco la marea Empecé a salir Pero he sido De las veces Que más He visto peligrar Mi vida Tendría que hacer Memoria De alguna que otra vez Que también vaya Sobre todo Con el tema Con el coche O con la moto Que también Me vi casi envuelto En accidentes Que digo Un poco más Y no lo cuento Pero esa De verdad Que os lo digo Que así Me muero Ahí en playa Macao Bueno Puedo ofreceros Ni más sinceras Enhorabuenas Claro Hemos llegado A nivel 40 También Entonces Esta nos va a dar Un montón De gemas Vuestro zoo Se nos ha dado 15.000 De nido Y sobre todo Los 30 diamantes 30 diamantes Que nos viene De perlas Lo mejor Del día Para ti A ver Que te pasa A ti Lindo día Para hoy Verdad Tengo Espléndidas Noticias A ver Venga Dame algún animalito Bueno Ahora tengo Curiosidad Nuestro don anónimo Está dispuesto A volver a invertir Pero primero Quiere ver Que habéis logrado Manejar el arte De la cría animal Pero si No paramos De criar animales Si he hecho Si lleváis Animal Si lleváis a un animal A nivel 5 Ellos prepararán Una considerable suma Para el zoo Y yo recompensaré Con el título De zoo maestro Si funciona bien Y la cuantidad También donará Una fuente Que dulce para ti Disculpa Pero debo ir yendo La oferta Suena muy tentadora Casi demasiado Tentador Vale Si tenemos Un animal Nivel 5 Nos volvería a dar Otros 35 diamantes Y otros 20.000 Agrandar el zoo Ya lo hemos conseguido Sería Una Eh Tener un animal Con nivel zoo 5 Vale Llamó al alcalde Joder que pesados Tío Nuestro accionista Quiere un koala bebé Mientras estén felices Ellos seguirán Virtiendo dinero En el zoo Les hacemos el favor Vale Criar un koala bebé Ok Vale ¿Cómo ha llevado El tema de los koalas? Estaba criando koalas Ya críe uno Creo ¿No? Tengo dos Vale Se me acumula aquí la faena Se me acumula la faena Tengo que criar cebras Cerdos Koalas Y ahora mismo que estoy criando Ahora mismo estoy criando Cerdo y cebra Y tengo que criar koalas Y un montón de animales Es más Loco Madre mía Willy Bueno pues nuestro guacamayo Mayo Está por ahí Macao Mayo no Macao Y luego aquí hemos puesto Hemos tenido que poner un recinto Así Por Torgerol Y ahora hay que ponerle Un comedero Vale Un comedero Comedero ¿Dónde está el comedero? Tendría que comprar uno Recinto Comedero de bosque Que es un 4.000 Bueno lo ponemos Aunque no haya nadie Esto pasa por poner el animal Antes de que os los pida la misión Así que chicos Aprender la lección Que no pongáis el animal Hasta que no os lo digan Entonces El del guacamayo Mayo Diréis No te has superado la misión Ya Porque aparte del guacamayo Había que poner más cosas ¿Era este? Sí Colocar orquídeas de jungla Y ahora creo que tengo un problema Porque creo que he vendido Todas las orquídeas que tenía Y colocar orquídeas A ver Recintos Edificios Recintos Selva No, selva no Era bosque ¿Qué era esto? Jungla Ah no, las orquídeas valen dinero Pues entonces compramos dos Así Porque iba a decir Yo sé que tenía Pero las he cambiado En el tema de los cupones Pero es que era más importante esto Bueno, pues ponemos dos orquídeas Que me pedían Bueno, pues una por aquí ¿No? Que quede bonito Pony bonito Y otro por aquí Pues toma El loro será una linda sorpresa Para Willy y Victoria Willy Willy Rex ¿Viene a nuestro zoo? Madre mía ¿Y Victoria? ¿Se llama su chica? Debería enseñarle algunas malas ríe Oh, mira Otra carta De una señora Fony ¿Qué? Si Fony es el nombre divertido Ese también es mi nombre Mi nombre es Estela Fony Es una prima tuya En verdad no lo sabía ¿No era vuestro apellido? Yeah, pero herman Sí Por eso lo cambié A Fony El apellido de mi abuela Se puede cambiar apellidos Pero Yapperman Nos queda tan bien Ese nombre es terrible Abramos la carta Ahora Si hay algún Yapperman Se sentirá ofendido No podemos Está dirigido a Willy Pues lo damos a Vegetta Ven Quiero saber Si una coincidencia Con mi nombre No Estela Debemos entregarlo a Willy De otro modo Estaremos en problemas Genial Un hermoso loro La haré Comenzaré a enseñarle Malas palabras ahora mismo Pues no le enseñes Malas palabras Chica Y ahora esta ¿Qué le pasa a la veterinaria? Madre mía Cuánta misión hoy señor Hola doctor Uy ¿Todo va bien? Os veis cabizbajo Bueno Más cabizbajo que de costumbre Debo advertiros Hay una epidemia circulando Madre mía Os recomiendo tomar las medidas apropiadas Para limitar el contagio ¿Qué podemos hacer para proteger nuestros animales? Aseguraros de proveer suficientes pozos de agua Y por supuesto Los recintos necesitan ser lo suficientemente grandes Para que los animales se den Espacio entre sí Aparte de ello Solo podemos esperar Que vuestros animales No sean afectados ¿Habéis oído eso? Pelico 83 Sí Debemos hacer algo de inmediato A ver Construye 12 cintos de agua Ya las tengo Y construye expansiones Ya lo tengo Ok Dame la misión Dámela coño Si ya la tengo Ahí está El doctor Buil de vuelta Hicimos todo lo que podíamos hacer Para proteger nuestros animales de la epidemia Si veo ejemplar Puedo daros la vía libre La epidemia está Madre mía Hacemos una misión Así tal cual Que guay Piu Que alivio Genial Nos han dado otro recompensa Madre mía Joder Y este otra misión Cualquier correo importante Mientras no estuvimos aquí Solo una carta Le entrega la carta al abuelo Oh De la señora Funi ¿Conocéis a alguien con el nombre de Funi? Sí Mi ex esposa Uy Madre mía Que te estabas por ahí Rebocilando con Mr. Dorothy Y tienes aquí a la señora Funi Ella es la tía de John Nuestros caminos se separaron hace mucho tiempo No la he visto más de 20 años Tu ex mujer Pues ahora Como se ha enterado que este zoo Da dinero Pues querrá su pellizco Oh my god ¿Qué es Estela? Algo increíble acaba de sucederme ¿Te has enamorado? Si esta estaba filteando con su sobrino ¿Qué? Dinos ¿Es por casualidad el nombre de vuestra ex esposa Matilda? Sí Su nombre es Matilda ¿Cómo sabéis? Mi abuela Matilda Funi Y nunca conocía a mi abuelo Oh Madre mía Entonces sois primos Espera ¿Cómo está esto? Cielos ¿Sois mi nieta? Joder tío Anda que vaya abuelo Colega Tienes una nieta Y te acabas de enterar Colega Pues escucha Tu sobrino estaba filteando con esta Eso es incesto Abuelo Estela mi niña ¿Cómo puedo compensaros? Joder tío Vaya tío Esto es un poco falso No es vuestra culpa abuelo Estoy feliz de haberos encontrado Pelico 83 ¿Podéis creerlo? Pues si te sois sincero No No Aquí mucho Esto parece un culebrón De estos venezolanos O mexicanos Estela ¿Tenéis un animal preferido? Si amo los pandas rojos Entonces obtendréis uno Coloca un panda rojo Menos mal Es que es lo que os digo chicos Menos mal De todas formas Me va a tocar colocar otra vez Otro recinto de bosque Para colocar el maldito comedero Pero diréis ¿Y por qué dices menos mal? Porque tengo las piezas de panda rojo Desde hace mucho tiempo Que completar Son mil Que dices Lo podría haber completado Durante todo este tiempo Y gracias a Dios No lo hice Porque ahora Claro Ahora ver cómo conseguiría Otro panda Entonces ya os digo chicos Hasta que nos pidan las misiones No pongáis animales Aunque os desbloqueen algún animal No lo pongáis Porque Y sobre todo recintos Y comederos Y cosas de esas ¿Por qué? Porque luego Os bloqueará Pues chicos Aquí vamos a dejar el vídeo Con nuestro guacamayo Macao Aquí estamos A ver si podemos hacer Una buena miniatura Del guacamayo No nos des la espalda A ver aquí Aquí tenemos una muy bonita Miniatura Pues chicos Aquí vamos a dejar el vídeo Espero que os haya gustado Que os haya divertido Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau Chau